Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa de Policía Nacional y soy jefa de la sección UFAN en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Dentro del marco de la actuación policial en materia de violencia de género y concretamente de la protección policial de la víctima, voy a hacer referencia a la valoración policial del riesgo, la llamada VPR. La valoración policial del nivel de riesgo se realiza a través del sistema Biogen a nivel nacional. Se estableció mediante la instrucción 10 del 2007 cuando se diseñaron los instrumentos específicos de valoración y de actualización del riesgo y luego han sufrido diferentes modificaciones, una en el 2007, otra en el 2008 y la más importante fue con la instrucción del 2016, la instrucción 7 de la Secretaría de Estado para la Seguridad, en la que estableció el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de seguridad de las víctimas. Este protocolo, el 4.0, tanto la VPR como la VPR como la VPR, supuso un cambio cualitativo con respecto a los protocolos de actuación anteriores, de actualización del riesgo anteriores. ¿Por qué? Pues porque supuso una mejora en la valoración policial del riesgo y luego además incorporó una novedad como fue que la víctima participase en las medidas de autoprotección. Mejoró al predecesor porque dio una tasa mucho más baja de falsos negativos en base a la calibración y a la estabilización de los parámetros de rendimiento y que fueron fruto de un riguroso proceso de valoración científica. La novedad fue que se empezó a tener en cuenta la información aportada por las víctimas, de tal manera que en base a la aplicación de la ley del estatuto de la víctima en la que se hace partícipe a la víctima del proceso penal, se consideró que era fundamental la información que la víctima podía aportar, ya que no podía quedar aislada precisamente del proceso de valoración. En este sentido, el hecho de implicar a la víctima en su seguridad no solamente aportaba una mayor información, sino que además contribuía beneficiosamente y de hecho esto se ha seguido manteniendo con la posterior modificación, contribuye en la prevención de la violencia y mejora su seguridad, ya que permite una correcta comunicación del riesgo asociado a sus circunstancias personales. El formulario, el VPR 4.0, se formuló, se creó para hacer valoraciones de riesgo de una manera rápida e inmediata, es decir, cuando la víctima acude a una comisaría de policía a poner una denuncia, inmediatamente se tiene que dar respuesta a esa situación de riesgo que la víctima tiene. Por tanto, se necesitaba una herramienta que de manera pronta pudiese valorar el nivel de riesgo de la víctima. Para ello se utilizaban cuatro fuentes de información, que eran la de la víctima, la del autor, la de los testigos y la de los informes policiales y otros informes complementarios que hubiese disponibles. En este sentido, ha habido una modificación posteriormente con la instrucción 4 del 2019 que ha implementado unos nuevos formularios. Estos nuevos formularios han mantenido las mejoras que se habían llevado a cabo con el VPR 4.0, pero han introducido unas nuevas mejoras que permiten, por un lado, mejorar la predicción de la reincidencia y además identificar y alertar sobre casos de especial relevancia, bien porque hayan evolucionado a una violencia más grave, es decir, con un resultado de muerte, que es precisamente el caballo de batalla que se ha venido contra el que se viene luchando de tal manera que se reduzcan y eliminen los casos de violencia de género con resultado de muerte y aquellos casos en los que la víctima de violencia de género tenga menores a su cargo. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés.